Te miré por vez primera, luego me puse a pensar A esa flor de primavera, yo la voy a deshojar Por las noches no me puedo, en mi sueño concentrar Se me revela tu pelo, tu figura angelical Mátame con tus besitos, mátame con tu mirar Al fin yo soy hombrecito y en amor no sé bajar Eres flor de primavera, eres bonita y sensual Con el alma yo quisiera, nuestro amor hoy comenzar Por debajo de la arena, corre el agua sin cesar Dame tus besos morena, ya no me hagas esperar Mátame con tus besitos, mátame con tu mirar Al fin yo soy hombrecito y en amor no sé bajar Con las piedras del camino, yo me puedo tropezar Con tu amor ya me imagino, lo feliz que voy a estar Ya me voy, ya me retiro, pero voy a regresar En tus ojos tan divinos, yo me tengo que mirar Mátame con tus besitos, mátame con tu mirar Al fin yo soy hombrecito y en amor no sé bajar Mátame con tus besitos, mátame con tu mirar Mátame con tus besitos, mátame con tu mirar